En esta panadería hemos aprendido a hacer diversos productos, como son tortas, panes variados, pasteles variados. Hoy en día la panadería San Miguelito se trasladó hacia la puerta del penal, en la calle Los Sauces 171, Urbanización Rústica, San Juan de Lurigancho. Pueden hacer los pedidos al número 7588-440. Todos los productos que en algún momento han tenido la oportunidad de probar, de comprar, de colaborar con nosotros, ahí los podrán encontrar. Hechos por Panaderos San Miguelito. ¡Gracias! ¡Gracias!